Vino El Marquellano El sorteo se realizará el día 28 de diciembre a la vista de escribano público Participá y disfrutá de un buen vino como Vino El Marquellano y ganate una moto Cumplir con la sobra Y como siempre alteramos el orden de, o sea el orden no, el final del programa Porque este final se lo dedicamos exclusivamente a River Van a ver la mayoría, casi todos los goles del campeonato de apertura Clausura, perdón Y van a ver los festejos, la vuelta olímpica y la caravana Que la tuvimos persiguiendo y la agarraron por allá por el final Y bueno, tuvimos que ahí editar un poco No teníamos muy buena luz porque en definitiva no es fácil Pero de todas formas River logra ese título Y aquí está el merecido homenaje para toda esa enorme barriada Y ese gran club que es el viejo club atlético River Plate Festejen campeones, se lo merecen Aprovechá la Promo Sol de Centro Óptico San José Con cada lente de receta que tú solicitas Tenés la posibilidad de llevarte de obsequio un par de lentes de sol Con la misma graduación de tu receta Esto es Promo Sol de Centro Óptico San José Que está en Zorrilla 503 En la esquina de 33 Allí podés también consultar en el consultorio oftalmológico Que tiene también para técnicas de oftalmología Y también el servicio de médicos oftalmólogos Todo está en Centro Óptico San José Zorrilla 503, esquina 33 Bueno Ulises, muy emocionado Se ve que costó, pero lo que cuesta vale Costó, sí, la verdad que costó Y emocionado por el apoyo, vos viste el cariño de la gente Es impresionante, esta gente necesitaba un triunfo Costó, por momentos fuimos imprecisos Había mucha ansiedad No jugamos bien, es cierto Nos traicionó un poco el consciente de que teníamos que ganar Y bueno, gracias a Dios se nos dio Todavía estamos en la mitad Como quien dice Tenemos que ahora enfrentar los partidos con Universal Primeramente por la anual y después por la final El primer objetivo está logrado Pero todavía queda Sí, pero lo importante es poder lograr los objetivos Porque hay que festejar todo Esto es un título, es una copa El trofeo va para la vitrina de River Y quizás yo dije Fue un campeonato bastante parejo Muy parejo, diríamos Muy irregular por la paridad que tiene Y River dentro de esa irregularidad Creo que le ganó a los equipos que pelearon el título Y eso vale mucho Porque le sumó a esos equipos Y ahí es donde creo que estuvo la clave de este clausura Para tu equipo, ¿no? Sí, sí, eso lo habíamos conversado Al arrancar la segunda rueda En la primera rueda Quizás habíamos fallado un poco en eso Le ganamos sin desmerecer lo que Tito Borja Porque es un gran equipo, Nacional igual Le ganamos a todos los grandes Pero perdimos con Tito Borja Que también juega Hizo lo suyo Empatamos con Nacional Perdimos cinco puntos ahí Y bueno, Universal creo que es un gran equipo Le pasó lo mismo que capaz que nos pasó a nosotros En la primera rueda Que nos quedamos Y bueno, como te dije Es un campeonato muy parejo acá Por momentos se habla de fracaso Se habla de cosas raras Pero el tema es que los diez equipos apuestan a estar arriba Mentira que los que están complicados en el descenso Juventud nomás es un gran equipo Juventud ha traído muchísimos jugadores Campana es un gran equipo Quedó afuera Y hay muchos equipos Río Negro es un gran equipo Central es el campeón del interior Y bueno, hoy nos toca a nosotros Con el sacrificio de los muchachos Agradecerle a los muchachos Que han dejado todo de sí dentro del campo de juego Por momentos jugando bien Por momentos jugando mal Porque hay que ser conscientes Pero lo importante es que lo sacamos adelante Que logramos esto Y bueno, como te dije Vamos a festejar con cordura A festejar hoy Porque esta gente de River se lo merece Y después a pensar ya en el martes Que tenemos que estar trabajando Aprovechá la promo Sol de Centro Óptico San José Con cada lente de receta Que tú solicitas Tener la posibilidad de llevarte De obsequio Un par de lentes de Sol Con la misma graduación De tu receta Esto es Promo Sol De Centro Óptico San José Que está en Zorrilla 503 En la esquina de 33 Allí podés también consultar En el consultorio Ophthalmológico Que tiene también Para técnicas de ophthalmología Y también el servicio De médicos ophthalmólogos Todo está en Centro Óptico San José Zorrilla 503 Esquina 33 Señores y señores River campeón Señores River campeón del torneo Clausura Festeja todo un barrio El campeón de Clausura Justamente Es River Sí señor Con justicia Porque fue El equipo más regular Ganó a los rivales Que le peleaban el título Que bomba Que bomba Que bomba Que bomba Que vive el tren Jugando la roba Siempre cortita y al pie Que bomba Que bomba Que bomba Que vive el tren Jugando la roba Siempre cortita y al pie Que bomba Que bomba Que bomba Que vive el tren River De los típicos picaditos en tu barrio Recordar los momentos que con la barra se compartieron La mensaje que por causa de tu destino ya se nos fueron Añorar que mañana traiga más hombres llenos de anhelos Para ver nuevamente la blanca roca sanando al cielo Quiero recordarte ahora en el ocaso del canto Los que no están, movistemos estos seres por tu infinito manso Y honestidad, barrio industrial En tu seno la blanca roca nació Y este vestido al sol a la lucha estrada de una humilde barriada Que te quiere, que te admira, que te siente, que te alaga Club River Frey Y mi solo que resaltaré con esta camiseta La gentilidad Es una bola corrida los siete días de la semana Que cuadro que viene arriba y que nunca pierde Que siempre gana Que bomba, que bomba, que bomba que vive fe Jugando la loba, siempre por cita y al pez Que bomba, que bomba, que bomba que vive fe Jugando la loba, siempre por cita y al pez Un taco y una pisada y la pelota ya está en la red Y un barrio de la picada, gloria que no irá de San José Que bomba, que bomba, que bomba que vive fe Jugando la loba, siempre por cita y al pez Que bomba, que bomba, que bomba que vive fe Jugando la loba, siempre por cita y al pez Que bomba, que bomba, que bomba que vive fe Jugando la loba, siempre por cita y al pez Que bomba, que bomba, que bomba que vive fe Jugando la loba, siempre por cita y al pez ¡River! 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 ¡Que olvidate ahora con River Press! ¡Que representativo del River Press! ¡River, River! ¡Tenete un milenio mensaje! ¡Que voy dentro del perecho de hierro! ¡Y que nunca olvidaste poder! ¡Susante se grabaste ya prorocadas horas de antío! ¡River! ¡De los típicos picaditos en tu barrio! ¡Recordar! ¡Los objetos que con la bala se compartieron! ¡Lamentar! ¡Eso causa después de si no, ya si no fueron! ¡Añor! ¡Que mañana traigan esos vecinos de adivino! ¡Para que la gente de la gente lo canta! ¡Lamentar! 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 En tu seno la blanca loca nació Y en el vecino En tu seno la blanca loca nació Y en el vecino de tu marquero Que recordar Que un momento que con el mar Hace con tu marquero La mental Que por causa de tu heredino Ya te lo puedo A llorar Que no hay que traer A todos los pequeños de anhelos Para ver La mente de la blanca loca Quiero recordarte ahora En el ocaso del caldo Lo que me trae Hoy en el vecino Quiero recordarte ahora En el ocaso del caldo Lo que me trae En tu seno la blanca loca nació ¿Quién es el vecino? A toda la mucha Tráganme a una humilde baleada Que te quiere Que te quiere Que te admira Que te siente Que te ama Lo que me trae Y en el ocaso del caldo Lo que me trae En tu seno la blanca loca nació ¿Quién es el vecino? En tu seno la blanca loca nació De una humilde baleada Que te quiere Que te quiere Que te siente Y en tu seno la blanca loca nació Te tiene que ver Que te amanecí Que te ilustre Y en el ocaso del caldo Y en tu seno la blanca loca nació Que te ama Y en tu seno la blanca loca nació De una humilde baleada Y en tu seno la blanca loca nació ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!